Gracias. Gracias a la profesora Moraña, su presencia aquí, como le agradecí anoche la mano que nos prestó hace más de 10 años como amiga del departamento. Muy impresionante. Salvando la diferencia. Arguedas, Vargas Llosa, dilemas y ensamblajes. En este cotejo entre José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, Moraña busca descubrir unas verdades con un análisis apoyado en la vivencia y en el compromiso personal como base de la literatura producida por estas dos figuras titánicas. No es fácil esta parte de su empresa porque entre Arguedas y Vargas Llosa, vivencia y compromiso personal presentan considerables divergencias. Tomemos, por ejemplo, edad y lo que esto implica en términos de diferentes vivencias. En un extremo, por ejemplo, como Arguedas nació unos 25 años antes de Vargas Llosa, vivió el auge de la literatura indigenista y de las ideas de José Carlos Mariátigui, quien murió unos 6 años antes de nacer Vargas Llosa. De hecho, en el mismo año en que éste nació, Arguedas, con unos amigos, fundó una revista en cuyas páginas se ve reflejada la ideología de Mariátigui. El interés en la cultura indigenista ya había empezado a disminuirse para cuando una adolescente Vargas Llosa empezara a escribir como periodista a Mathieu en Lima. En el otro extremo del espectro temporal, por ejemplo, como Arguedas murió en el 69, entre las vivencias que pudieran haber marcado su compromiso personal y literario, no figuran, por ejemplo, unos hitos ante los que sí Vargas Llosa ha tenido que reaccionar. Se hace referencia aquí, por ejemplo, a un complejo de elementos contemporáneos. El pleno desarrollo y éxito del boom literario latinoamericano, la creciente desilusión con Castro y la revolución cubana, la caída de la URSS, el fin de la Guerra Fría y el auge del neoliberalismo, etc. Y a todo esto habría que añadir lo acontecido a nivel socio-histórico-político-cultural en Perú. Por ejemplo, el Sendero del Edmo Luminoso, la MTA, la COCA en la Sierra, varios masacres, el autogolpe, entre muchas otras cosas. Obviamente, la necesidad de reaccionar ante un panorama de diferentes incidencias socio-políticas ofrece la posibilidad de presentar divergentes perfiles, tanto personales como profesionales. Y es indudable que el mundo en que les tocó vivir a estos dos escritores tuvo un impacto sobre el tipo de escritor, el tipo de persona, el tipo de intelectual que llegaran a ser. Bueno, tomemos también los años formativos. José María Arguedas convivió con los criados indígenas, fue maltratado psicológicamente por su hermanastro, se escapó de casa para vivir dos años con los campesinos indios. Vargas Llosa vivió parte de su niñez en Bolivia, asistió a escuelas religiosas, vivió en un barrio burgué de Lima y estudió tercero y cuarto en un colegio militar. Parecería razonable que por estas vivencias personales, Arguedas tuviera una particular simpatía y empatía e íntimo conocimiento de la situación del indígena en el Perú. Y al mismo tiempo, por estas vivencias parecería razonable que Vargas Llosa presentara un, por decir, un tanto más conservador, no decir reaccionario. Tomemos también el posicionamiento de cada uno de estos escritores respecto al boom. Aunque a estas alturas hay diferencias de opinión sobre quiénes pertenecen todavía al boom, con qué obra empieza, etc. A pesar de las diversas opiniones, ninguna deja fuera a Vargas Llosa y pocas no ven a Vargas Llosa como más que un precursor. Lo cierto es que su edad y su muerte dejan Arguedas un tanto fuera del boom y de una de una importante realidad de él. Por bien o por mal, el boom supone un aspecto Madison Avenue, donde el boom ha logrado bastante éxito con dos novels y varios cervantes. Supone una relación con el éxito, con la fama, con la publicidad, de una manera que no se veía antes. No es de extrañar, entonces, que es Vargas Llosa, de entre estos dos escritores en cuestión, quien tiene una relación más privilegiada respecto a la fama y al alcance inter y transnacional de su figura. No obstante el carácter y la cantidad de diferencias entre las vivencias determinantes de estos dos escritores peruanos, lo que se corteja a lo largo del libro de Moraña es la postura de estos dos frente a unos proyectos vitales, frente a unos conceptos clave. Como observamos en las opiniones anteriores, entre los conceptos enfrentados es el double bind. El irresoluble conflicto en Arguedas pasa al campo de la lengua en donde se materializa una lucha simbólica entre formas de subjetividad, sentimientos, saberes comunicacionales que resisten la asimilación. No hay tal resistencia embarcasiosa. Entre los dos escritores también se profundiza en su postura ante la literatura y su postura ante la función del intelectual. A grandes rasgos, lo que se perfila son dos proyectos bien diferentes de dimensión ética e ideológica. Un proyecto literario frente a un proyecto antropológico. Vargas Llosa se empeña en elevar la práctica literaria a un estatus de prestigio cultural, profesionalización, proyección internacional. Más allá de un deseo personal de entrar en la ciudad letrada, este afán responde a lo que Vargas Llosa ve como una profunda falta de reconocimiento a la labor letrada dentro de la cultura nacional. Para Arguedas, la literatura es una de las formas privilegiadas. Con un afán documentalista y una angustia que parece siempre rodearlo, Arguedas escribe testimonio y subjetividad guiado por una misión estético-ética suya. Está pegado. En ambos escritores se verifica una posición diferente ante el tema de la posterioridad. Más allá de los dos autores cotejados, Dilemas y Ensamblajes confronta los dos hechos por los cuales ambos escritores entran en el panteón canónico. Muerte, Ver, Suicidio y Novel. Son dos hechos asimétricos por las anteriormente adorridas vivencias divergentes de ambos. Y asimétricos porque en última instancia dependen de diferentes voluntades. Pero, vistos desde la óptica de dos escritores en cuestión, estos hechos ofrecen fuertes implicaciones para la manera en que nos acercamos a Latinoamérica, a su literatura, a su cultura, al postcolonialismo. En fin, para la manera en que podemos pensar Latinoamérica. Gracias.